Hoy digo adiós sin querer, es una decisión buena Algún día pasará, no dolerá, valdrá la pena Tanto amor, no sabía que el alma envenena Por el momento golpetean en mi mente esas escenas Así es la vida, por luchar por un futuro Creí no era tiempo de ese compromiso Algo duro, en el sitio equivocado, con persona equivocada Me viste sin hacer nada, dudaste de mi palabra Por mientras me forzó a disfrutar el proceso Lo dije una vez y aquí, no tenemos retroceso Sin ganas de entrenar, pero voy en treno Sin ganas de rapear, pero al micro le prendo fuego Sin ganas de tatuar, y esa piel es mi mejor lienzo Para olvidar que por tonto tengo que empezar de cero Transformando cuerpos en el gimnasio Intentando ser bueno, por lo menos en mi trabajo Y tengo que aceptar que ya, que ya no estás Que te alejaste por tu bienestar y tengo que aceptar Que ya, que ya no estás, que sin mí tu vida seguirás Y tengo que aceptar que ya, que ya no estás Que te alejaste por tu bienestar y tengo que aceptar Que ya, que ya no estás, que sin mí tu vida seguirás Que más me queda que dar gracias por lo vivido Por el tiempo compartido y ser como fuiste conmigo Destino nos separó, me hizo ver como un cretino Pero él también te mostrará que quería envejecer contigo Ni mensajes ni llamadas lo prometí, lo cumpliré Pero también cumpliré, que por siempre te amaré Tengo que luchar aunque doloroso no moriré Aunque jamás vuelvas, yo aquí te esperaré En el mismo sitio donde nos dimos el primer beso El gimnasio que fue testigo del bello proceso Sentado en el banco que nos unió Escribo esta canción para decirte adiós Adiós ojitos lindos que con trenzas me encantaba Y me trató como persona cuando no valía nada Mujer que por malos entendidos dejé destrozada Pero si algún día me extraña levanta el phone y me llama Y tengo que aceptar que ya, que ya no estás Que te alejaste por tu bienestar Y tengo que aceptar que ya, que ya no estás Que sin mí tu vida seguirás Y tengo que aceptar que ya, que ya no estás Que te alejaste por tu bienestar Y tengo que aceptar Que ya, que ya no estás Que sin mí tu vida seguirás